Buenas tardes. 11 liceos del país serán beneficiados con la Red de Fortalecimiento y Articulación Educación Técnico-Profesional, un programa enfocado a vincular a los estudiantes con las necesidades laborales del rubro forestal. Son cerca de mil estudiantes de 11 liceos de las regiones del Maule, Bío Bío, la Araucanía y los Ríos, los que integrarán el convenio público-privado. La subsecretaria de Educación encabezó el lanzamiento del convenio público-privado, iniciativa que se aplicará en 7 liceos de nuestra región. Escuchemos lo que nos dijeron. Realmente estábamos esperando este tipo de proyectos porque en realidad nos va a beneficiar en el sentido que se pueden capacitar de mejor forma los profesores, los alumnos, incluso los maestros tutores, maestros guías. A mí me parece que es una manifestación muy buena porque a nosotros nos permite aprender más, porque algunas posibilidades nos se las da siempre. La idea es que a través de monitores, que son trabajadores nuestros, que también trabajen con ellos, los capaciten y los guíen en su desarrollo profesional. Y que después podamos, a través de las prácticas profesionales, que ellos también puedan ingresar, en un cierto futuro, por qué no decirlo, a nuestras instalaciones. Y trabajen como nuestros colaboradores, por supuesto. Forestar Arauco, Celulosa Arauco y CMPC son las empresas que participan del programa de las especialidades forestal, electricidad y mecánica industrial. La duración de este es de 18 meses y además capacitará a docentes de los liceos técnicos con las necesidades del sector productivo local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!